puta vez por hoy que yo quiero jugar más pero bueno es lo que hay mañana más no lleva 10 segundos mira bien y bueno voy a intentar conseguir los trocitos rápidos de luz y así vamos el primer espíritu resucitado vale fácil vamos después fraena te dan un velocismo de los gols voy a pasar del bicho si, ya van dos voy a pasar del bicho joder hay fotos eh son dos están dentro de la casa y bueno aquí está el hippie ese acojonado que yo francamente voy a ir por faena a ver borrellita han explotado la palma así de repente ya está los dos fragmentos que había aquí ellos vienen muy tan normales no saben que están medio muertos ni nada eso o si aquí hay en la pared otro también los pueden matar así más fácil la verdad los acercláis en el circulito y atacáis bueno solo soltar la B bastaría para atacar también hay que decir que los bichos que meten en el circulo son los que se quedan paralizados uno y dos oh eso si el circulo cuando hay paredes por medio no servirá para mucho y bueno como va hay que empezar la cueva esta otra vez que es muy larga todos sabemos que tiene su profundidad es una cueva vale vamos a buscar a los bichos como en la cueva adentro no hay bichos listo el secretito le ha saltado toda la cueva de una forma fácil pero claro no volváis para atrás como voy yo tirad para adelante es miedo y aquí vemos no se puede pasar hay veneno pero él es un lobo te va a ayudar lo primero vamos a coger los bichos que hay aquí he pillado a uno uy y bueno ahora hay que decir que para pasar necesitamos ayuda no acuerdo por mundo de la carne por ahí ahí lo tienes un caminito tan sencillo como ese se puede hacer es verdad si señor si señor llevamos unos cuantos rocinos nos faltan cuatro para que para revivir al espíritu de ese lado del lado hay que pasar rápido que si no por no hablar de aquí quien ha puesto ese tronco gigante en medio no 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 y si hay algunos enterrados solo tienes que hacer esto encima si acordaos que electrocutan y te quitan la percepción de golpe al electrocutarte y bueno y bueno ya vamos a ir a por los dos últimos que están donde dejaron el mono y el niño en jaulado pero claro tiene que haber siempre hay bichos y eso que hemos parado antes nos será útil y aquí vemos que hay uno separado del grupo que lo que tenemos que hacer es matar al que está separado para luego matar a los otros dos juntitos y ya está tenemos otro sitio para teletransportarnos y estamos tres monstruos más cerca del de lo que viene a ser el final del juego pero ya ves tú aquí está el loro no, no está, se ha ido el loro sabe lo que hace ah bueno, Joel esto lo tienes que ver tú a ver cuando... no, no, no es... pero cuando vienes aquí en forma mona te ataca un lobo dorado que te enseña técnica en este combate y ahí veremos a quien hay rodeado de los bichos el mono acojonado como no bueno la mona es una mona por la florecita vamos y ya está con esto se acaba link lobo brilla lleno de luz y le devolvemos la luz al zorrito y le devolvemos la luz al zorrito y le devolvemos la luz al zorrito se come las olivas que le hemos dado y vuelve a ser un bosque un bosque con luz completo y no es muy rara así la gotita que colmó el vaso el espíritu de la luz guau va a salir de la nada una mano da la vuelta y es un zorro muy raro con una cola impresionante que le da la vuelta re duro, por supuesto abrazando un orbe en mi orbe y de nadie más no es un zorro más que nada no, no es un zorro me he equivocado siempre son dos no son un mono yo siempre que era creía que era un zorro farone el mono rojan se ha quedado a cabo otra vez eso fue una señal una señal de despertar del elegido duerme en vuestro exterior un muqui muqui un pi muqui mono cumplan vuestra nueva forma al salir de vuestro letargo vuelve a ser Link pero esta vez con la ropa del héroe ropa usada lo mejor sois Link no jodas de verdad pero elegido por las dioses y ahora claro ya no se tiene que peinar más porque tener gorrito ese de gnomo es una ventaja y bueno ahora vamos a por el poder oscuro de ese templo si que no viene a ser otra cosa que un arma inútil bueno no tan inútil un arma un trozo paro pero bueno eso ya será mañana hoy voy a ir cortando el chilenito más expectación ¿no? para los pocos fans que tengo que yo creo que son Xavi y... y Xavi y Dreamer Gamer supongo que me verá también si me ves deja un comentario o un me gusta o algo dejad me gusta sobre todo porque me gusta significa me gusta bueno vamos a dejar que Midna se luzca al final ya y bueno ya está no es otra cosa que llevar el escudo en la mano pero bueno ya que estamos aquí lo cortamos eh ya volvemos a hacer Link con todas nuestras armas es un hombre objeto como Snake y todos estos he pasado de ellos como de la mierda y bueno aquí vemos necesitamos una idea por hoy se queda aquí mañana más Link, cero y corvo venga aquí tiene 5, 10, 15 corazones con 43 horas de juego aquí llevo una hora ya y llevo 3 y ahí llevo 13 horas y llevo 7 ya vemos que este juego va a ser largo bueno hasta el siguiente vídeo os voy a enfocar a rojo mientras digo mi bicho para acabar con el hambre y la pobreza comíos a este mendigo vale venga hasta luego mañana más y bueno 1 1 2 2 3 3 3 4